Bueno, pues Margarita ha venido a confesar un secreto, que yo creo que ya te enteraste del secreto. Sí, ya lo escuché ahorita. ¿Y qué opina Raúl acerca del secreto? Que tienes otro hermano. Creí que tenía una confianza con mi madre, ya que me ha obligado toda mi vida a estar al lado de ella. ¿Te ha obligado? Sí, porque no me deja ni salir a jugar ni nada. Entonces todo el tiempo he estado encerrado en casa y al estar ella, pues yo creí que tenía una confianza, una amistad con ella, pero ya veo que me ha visto la cara. He sido traicionado, ahorita me quedé muy sorprendiendo en que resulta que ahora mi tío David es mi medio hermano. Bueno, es tu hermano. Para mí no existen los medios. Bueno, sí, sería mi hermano. Y menos cuando estuvieras del mismo vientre para mí. Es tu hermano. Yo me siento muy traicionado, más de tu parte, ya que creí que era tu amigo más que tu hijo. Pero no podía decírselo. O sea, ¿por qué no podías decirlo? No puede ser más su amigo que su hijo, ¿cómo crees? Sí, porque a mí nunca me trató como un hijo, a mí me trataban como un problema. Ay, es que él necesita esto, ay, él necesita esto. Entonces, si yo no sé, es que quiero jugar con él. Siempre has estado a faltas de tu mamá. No te dejas hacer nada. Y yo siempre he querido, ya siempre he querido, le digo, déjame salir. No te dejas ser un hombre. Pero tú me has querido ayudar. No, tú ya me abandonaste. O sea, te he querido llevar al fútbol. ¿Qué dice tu mamá? Eso pasó hace mucho tiempo. No, no te lo lleves porque se va a morir. O sea, siempre su palabra de tu mamá, se va a morir. Sí, pero yo ya dejé de hacerlo. Yo ya dije, ok, yo ya no quiero ser ese niño enfermo al que traten como un bebé. Te he dicho, ok, ¿a dónde vas con mi hermano? Ay, a ti te vale. No, no te vaya a pasar algo, mi niño malito. ¿Es cierto? Ya te sales, ya no me dices nada. Solo se van y se van. No, no es cierto. Yo te he querido. Antes se me invitaba. No, yo a la fecha te he dicho, vamos a llevarte a jugar fútbol. No, eso es mentira. ¿Quién es la que se pone así? Mi mamá es la que se pone mal, pero yo te digo. Por eso, pero estás a faldas de tu mamá. Tú eres mi padre también. Un favor, quiero pedirte un favor. Muy grande. No grites. Me dice que no he querido ver por él. Yo sí he querido ver a Rocío. Nunca lo he hecho. Desde chiquito, desde que mi mamá me empezó a proteger. Desde que mi mamá me empezaba a proteger, a preguntar, a decirme cómo me sentía. ¿Proteger o sobreproteger? Bueno, sobreproteger. Ahorita lo veo como sobreproteger, pero cuando era pequeño decía, ok, entiendo que tengo un problema, entiendo que me hagan esto, que me cuiden. O sea, creciste pensando y creyendo que tienes un problema. Ah, mi mamá todo el tiempo me estuvo. ¿Y tú cómo te percibes o que tú eres el problema? De mi familia, a veces he pensado que soy el problema, porque soy el que ha pensado que por él inician las discusiones. Llega mi hermano y se burla. No, hijo, no es así. O me ataca. Y mi papá, en vez de decirle, oye, su hermano, sí, tal vez esté enfermo, pero él está bien. ¿Pero tú te sientes enfermo? No, yo en ningún momento me he sentido como mal. A veces sí he tenido dolores en el pecho, pero dolores que tiene cualquier adolescente. De hecho, hasta he tenido problemas nasales de que me sale sangre y prefiero meterme al baño para no preocuparme más a mi mamá y que empiece con un pancho. A ver, a ver, a ver, cuidado con lo que estamos diciendo. Y que mi papá empiece a gritar y que mi papá empiece a gritar. Entonces, prefiero yo meterme al baño, ya escurrir de sangre, limpiar mi desastre y ya salir como si nada más hubiera entrado a pasar a... A ver, el que salga sangre de la nariz no quiere decir... Es que la cara de Margarita de una angustia pueden ser muchas cosas. Yo, por ejemplo, sangraba muchísimo de la nariz el lugar donde yo crecí, muy caliente. Y obviamente las venas se dilatan y sale sangre. O sea, no lleguemos a pensar que es un tema relacionado con el corazón y cosas así. O sea, tan es así que no se ha sentido mal que no ha visto la necesidad de contárselo a nadie. Ahora no hay que dramatizar, ¿no? Sí, yo siempre... O sea, yo hago ya eso por el simple hecho de que cuando me pasaba de chico, de que me saliera sangre o me dolía la cabeza, mi mamá luego... Ay, no, ya es el corazón, hijo, ¿qué necesitas? Mi mamá se creó a esa enfermedad que yo tenía. Porque te sentías mal. Y ya no me dejaba ni siquiera salir a jugar con los niños. Yo siempre le he querido decir como de... Oye, ¿puedo ir a las canchas? Y siempre me quedo viendo en la ventana. En cambio, mi hermano se va, se sale y él puede hacer lo que quiera. ¿Nunca te saliste en el vientre? No, no me dejaba salir. Ni a escondidas, ni de escapada. No, nunca me dejaba, nada. Y no te llevas que estaba al pendiente. Siempre lo dejaba salir conmigo, Rocío. No lo dejaba salir conmigo. No, pero a ver, Jorge, es que también yo creo que como padres tenemos que asumir un rol y este tiene que ser determinante, ¿no? O sea, no te estoy preguntando. Tenemos derechos y tenemos obligaciones como papá y como mamá. Y uno de mis derechos también es estar con mis hijos. Y te parezca o no, a lo mejor podemos hasta discutir y esto se puede, o sea, hasta volver como que me dio un infierno, pero al final del día, a ver, no. No estás haciendo lo correcto y te agarras a los dos chamacos de la mano y los llevas y ya regresarás a la casa y le sientas a tomar tu café con tu mujer. O llegas a una flor y le explicas. Yo los agarraba a los dos. No, tú lo ofendías. Yo los agarraba a los dos, Rocío, los llevaba y ella llegaba y me lo jalaba que porque a él no lo dejaba salir, Rocío. Y ya me metí al cuarto por el simple hecho de que ya no me dejaba. Que a él estaba malo, que porque se podía morir en la calle, que porque no podía hacer esfuerzos. Y nunca creyó que me protegía. Entonces mi papá siempre me abandonó. Y lo ofendías. ¿Te sientes abandonado por tu papá? Sí, porque ya él no pregunta por mí. O sea, él dice, voy a ir con Eduardo a tal lado y si yo ya me siento bien o siempre me he sentido bien, a mí ya no me toma en cuenta nada. Me dice, ay, no, tú quédate, tú qué. Te vaya a regañar tu mamá. ¿Amas a tu papá? No. Nunca lo sentí cercano a mí. ¿Amas a tu mamá? Sí, pero ya no le tengo confianza con lo que me vine a enterar ahorita. ¿Amas a tu hermano? No, siempre me atacó. Se volvió igual que mi papá. ¿Tu hermano no te atacó? Sí, siempre se burlaba de mí. Pues si les parece, sí se salía a jugar. No, nunca lo sé. Vamos a conocer a Eduardo, el hermano mayor. Adelante. Me ha pesado mucho ser el hijo favorito de mi papá. Desde que nació mi hermano menor, esperé un abrazo de mi mamá que nunca llegó. No he tenido amor en mi casa. Por eso salí a buscarlo. No importa cuánta decepción les pueda causar a mis papás, lo importante es saber quién soy. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás llorando? Bien. Pues estoy molesto. ¿No bien? No. Si te quieres un tag. Estoy molesto. O sea, no bien porque la verdad... Estoy decepcionado de esta situación. Yo soy triste. Venía muy molesto con mamá, pero yo creo que algo así no se oculta. Siéntate. Oye, por lo de David. Sí. ¿Y qué me dices de tu secreto? No es... Lo podemos platicar después de la pausa comercial. ¿Y te puedo pedir un favor gigantesco? Jamás bajes la mirada. Y menos por lo que te has guardado durante tanto tiempo. Por favor, o sea, por piedad te lo pido. Como ser humano, te pido. ¿Me puedes ver a los ojos? Nunca te permitas bajar la mirada ni sentirte menos por la condición. Por favor. Jamás. Trato ancho. Voy a una pausa.